¿Quién dice que los milagros no existen? Mira este caso, literal, se salvó de milagro. En circunstancias muy confusas, un anciano cayó al vacío esta tarde en uno de los terrenos más irregulares de la capital y nuestros compañeros Roberto Sánchez y Edwin Linares fueron testigos de su dramático rescate. Fue una emergencia que captó toda la atención. La caída de un hombre de la tercera edad en la quebrada del Arenal en las cercanías del barrio Modelo y en San Salvador obligó al máximo esfuerzo por parte de los grupos de rescate. Como a las 14 horas se recibe una llamada al 9-11 donde se nos informa que una persona había sido, al parecer se había tirado al río. Entonces, no se sabe aquí. ¿Se va a proceder a la investigación? Porque no se sabe si ella sola se tiró o qué. Más de una hora fue necesaria para que los socorristas ascendieran al hombre de aproximadamente 80 años a una zona segura. Bueno, lleva lesiones en diferentes partes del cuerpo. Se lleva al hospital para descartarle algún tipo de fractura, alguna lesión más grave que pueda tener en su cuerpo. Regularmente siempre suele darse, más que todo, por implementar el sistema de lo que es la recuperación para realizar la técnica de rescatar a la persona. Entonces, siempre tiene cierto grado de dificultad y cierto grado de coordinación para que sea efectivo lo que es en sí el rescate. Sí hablaba, respondía a las preguntas que se le hacían, pero no dijo cómo le había pasado. ¿Cuántos miembros de tu institución de Rojo? Pues se trabajaron en lo que es unos 15 elementos de ambas instituciones para realizar el rescate. Y es que fueron más de 15 metros de altura que este hombre sobrevivió de milagro luego de esta caída. En esos momentos es atendido en un centro asistencial a la espera que sus familiares se pongan en contacto con él. Con imágenes de Edwin Linares, Roberto Sánchez, Noticias Cuatro Visión.